Yo bebo por amor, para matar mis penas Me embriago porque solo así, a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar Yo bebo por amor, para matar mis penas Me embriago porque solo así, a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar Con ella vuelvo a estar, porque en el fondo de mi copa Si a un labio volumbroso, me invitan a beber Solo es el espejismo, de mi cruel desengaño Figura del pasado, que forma en realidad Y en medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando y pierdo la razón Y en medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando y pierdo la razón Yo bebo por amor, para matar mis penas Me embriago porque solo así, a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi cuerpo se adormece Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar Yo bebo por amor, para matar mis penas Me embriago porque solo así, a mi alma le doy paz Mi cuerpo se adormece, mi mente me traiciona Y así entre trago y trago, con ella vuelvo a estar Con ella vuelvo a estar, porque en el fondo de mi copa Su labio voluptuoso, que invita a beber Solo es el espejismo, no es un buen desengaño Figura del pasado, que forma en realidad En medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando, y pierdo la razón En medio de una orgía que mi mente va creando Su labio voy besando, y pierdo la razón